El maestro en canalizaciones, Luis Fazcheca, nos presenta este primer nivel, el viaje al alma. Es el resultado de años de experimentación acerca de la conciencia y el alma del ser humano. El autor nos desvela la existencia y evolución del alma a través de la búsqueda de las asignaturas no resueltas de las vidas pasadas. Gracias. 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 Gracias.